Habremos recibido la visita de la concejal Laura Colasso a la ciudad de R. Grande un poco para intercambiar sobre diferentes temas que son similares la ciudad de Ushuaia y R. Grande, el tema de transporte, el tema de tierra, infraestructura, que es algo que nos interesa y mucho, el estado de las ciudades y demás. Y podemos intercambiar distintas posiciones y trabajos que estamos llevando adelante en ambos consejos. ¿Se ha planteado también el tema en cuanto a la posibilidad de que Colasso logre ser diputada? Bueno, las problemáticas, sobre todo lo que tiene que ver con la coparticipación, de cómo se trabajaría. Sí, un poco nos ha transmitido cuál es la idea de ella en caso de poder llegar a la Cámara de Diputados, en cuanto a la forma de defender los intereses de Tierra del Fuego en este contexto nacional que estamos viviendo, que vemos un gobierno nacional que tal vez esté avanzando sobre sobre los presupuestos de las provincias del interés del país, buscando una política más centralista. Entonces, bueno, ella nos vino a plantear cuáles van a ser los caminos que ella va a hacer en caso de llegar a la Diputación para defender los intereses de Tierra del Fuego. ¿Qué balance hace de lo que fue esta reunión? Positivo, siempre es positivo. Puede intercambiar, vuelvo a repetir, más allá de lo político, la tarea que llevamos día a día en los consejos de Liberante, tanto de Río Grande como de Ushuaia, espero que pronto podamos hacer lo mismo con el consejo de Liberante de Tolguín. Creo que hay necesidades en las tres ciudades que son similares y en ese sentido nos tiene que encontrar a todos del mismo lado, más allá de las diferencias políticas, para tratar de unificar planificaciones en conjunto que lleven las soluciones a los vecinos de las tres ciudades que la están esperando y hace mucho tiempo.